Y nos vamos de lleno con la gran final que se dividió en dos charreadas con los seis mejores de este campeonato millonario edición número 16, abriendo fuerte nada menos que Hacienda Tamariz, el equipo SIM, el campeón nacional bicentenario, donde Ricardo Cermeño Rocha logra a la base de 20 agregar 18 adicionales y con 3 de infracción abrir con 35 puntos, siendo la mejor cala de esta gran final. Mientras que en los Piales de inmediato Miguel Zamora cuaja Pial por Rancho Laviznaga en su primera oportunidad llevándose 21 puntos, mientras que en la segunda trata de buscar el detener los cuartos traseros de la yegua, aquí lo vemos como cuaja perfectamente a la poderosa cabalgadura que venía corriendo, sin embargo le revienta la riata y solamente aporta 19 puntos. Mientras que Jesús Hernández, el famoso toronjo, se lleva Pial Remorinado hacia adelante en su primera oportunidad acumulando 20 puntos, ya que a pesar de que se le fue hasta las verijas, lo bajó perfectamente para detenerlo y que fuera de cuenta. Mientras que en la segunda oportunidad con distancia cuaja perfectamente y se lleva 21 puntos deteniendo la carrera de la yegua y en la tercera ya no tuvo suerte por lo que aportó solamente 41 de dos excelentes Piales, mientras que no hubo suerte para Capilla de Guadalupe en el Pialadero. Nos vamos a las colas donde es precisamente Capilla quien abre con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 de los 90 puntos que obtuvieron Jesús Franco aportó 37, mientras que Pablo Cerón por parte de Rancho Laviznaga en la primera oportunidad logra media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos y 28 de sus 3 oportunidades. Seguido de Enrique Canales el charro elegante quien logra derribar perfectamente al toro con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y cerrando tenemos a Pablo Cerón González quien acumula también media derecha de 10 con 2 de distancia y entre los 3 llevaron 77 puntos a la causa. Por su parte los campeones bicentenario Tamariz Sim abre Charlie Maurer con redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros en su segunda oportunidad, pero cierra fuerte ya que en la tercera logra redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos y acumular así 32 unidades. Mientras que Ricardo Cermeño Esparza no se quiere quedar atrás en esta gran final y logra media derecha de 10 con 1 de distancia para 11 puntos y aportó 29 y Efren Romero consigue que Tamariz Sim sea el mejor equipo en colas de esta primera final al acumular 32 puntos derribando 2 redondas de 12 entre los 50 y 60 metros, pero el equipo se llevó 93. Cerraban el ruedo con 169 por 94 de Rancho La Viznaga y 113 de Capilla de Guadalupe, pero les dejamos la actuación de las caramuzas alteñitas para que disfruten lo que presentaron en esta gran final. El último paso por el cuerpo de día espectacular, el cuerpo de día espectacular, el cuerpo de día espectacular, la caballaría, el siguiente ejercicio, el cuerpo de la belleza formando un carrusel para entrar como saleña, con los mayos solares de la poliris espectacular, por no a de cruzar sino a los caballos de sus compañeras. El mundo 127. El último paso por el cuerpo de día Llegaba el momento de ver las catedrales que iban a jinetear estos aguerridos charros. Sin embargo, Jaime Asunzón Saenz por Capilla de Guadalupe, al igual que los cinco jinetes, no lograron quedársele a ninguno de estos poderosos toros. Aquí tenemos en imagen nada menos que a Pedro Vega de Rancho La Viznaga, quien tras aguantarle muchísimos reparos, el toro terminó derribándolo. Mientras que la terna en el ruedo por Capilla de Guadalupe fue de tan solo 49, pero de La Viznaga se lucieron con 57 unidades. Ya que Paco Cerón logró el lazo cabecero de 28 puntos y su hermano Pablo, con remate caro, acumuló 29. Por su parte, Juan Luis Macías es derribado por Hacienda Tamariz y solamente aporta uno de tiempo. La terna en el ruedo fue consumada por Efraín Romero, el campeón nacional del azo de cabeza, acumulando 30 puntos. Y Hugo Carvajal también obtiene otros 29 del pial de ruedo para hasta ese momento llegar a 228 por 152 y 163. Pero Capilla de Guadalupe no se quería quedar atrás y Jaime Asunción Sáenz sale montado en la yegua y trata de desquitarse de lo que sucedió en la jineteada de toros. Sin embargo, la yegua lo cansa, tiene uno de infracción por tardarse más en el tiempo para pretalar y es desmontado, por lo que la Capilla de Guadalupe llegaba a 162. En las manganas, Juan Franco acumula 47 unidades de dos derribes, el primero de 25, falla el segundo y el tercero fue de 21 para que con uno de tiempo llegaran a los 47 y el equipo hasta ese momento acumulara 209. Pero Luis Alfonso Franco no se quiere quedar atrás y en las manganas a caballo vuelve a meter las tres oportunidades. En una gran final, ya que en la primera, que parte de 12, agrega 7 de floreo y se lleva 19 unidades, chorreando y derribando perfectamente a las yeguas que ya proporcionaba el campeonato millonario. En la segunda oportunidad, la presenta de Bigotona, es decir, con base de 14, 7 de floreo para llegar a 21. Como podemos apreciar, que llenazo había en esta gran final. Y la tercera, se cubre de gloria para llevarse otros 23 puntos, con dos de tiempo a portar 65 y el equipo llegaba a 274. No peleando mucho, pero dejando ya la primera huella. Para que Gerardo Bonilla, por Rancho Laviznaga, aguantara los reparos de esta poderosa yegua, tuviera la suerte de bajarse y a pesar de que la dejó limpia, acumuló 17 puntos. En las manganas a pie, Francisco Cerón falla la primera oportunidad, pero en la segunda se lleva 24 con base de 12, 12 de floreo para chorrear y derribar a cuadril y llegar a los 24 referidos. Y en la tercera oportunidad, que remata de contrarodada en contrada, acumula otros 27 y con cuatro de tiempo aporta a Rancho Laviznaga 55 puntos. Ya llegaban a 224, así que andaban peleando. Pero Pablo Cerón cuaja dos oportunidades en las de a caballo, la primera de 20, la segunda de 27, falla la tercera y con tres de tiempo llega a 50. Por lo que casualmente empataban con Capilla de Guadalupe, acumulando 274 puntos. Por lo que ya se presagiaba que hubiera nuevo campeón en el millonario. Por Rancho Laviznaga llegaba como campeón defensor, pero Tamarís Sim no se quería quedar atrás y Memo Segura pierde otras cuantas máscaras, pero acumula 22 puntos de la jineteada de Yegua. En las manganas a pie, Charlie Maurer cumple con la segunda oportunidad de contrarodada encontrada de 27 unidades y con dos de tiempo aporta 29, derribando perfectamente. Mientras que Hugo Carvajal falla la primera y la segunda de sus oportunidades, pero esa es su tercera, se cubre con 20 puntos, aporta 23 y el equipo ya llegaba a 302. Pero veamos el espectáculo del paso de la muerte donde al último no pudo consumarlo Jaime Asunción Sainz. Por su parte, el famoso payaso Oscar Villarroel le brinca, pero es derribado por la yegua, mientras que Ricardo Sermeño Esparza deja notar las grandes actitudes que tiene y que ha acumulado durante todo el tiempo que ha estado en Tamarís Sim y en los grandes equipos. Desafortunadamente el yenazo no permitió que les presentáramos la imagen de cómo consuma el paso de la muerte Ricardo Sermeño Esparza, pero Tamarís Sim gana la primera final con 320 puntos que parecían pocos, pero al último fueron inalcanzables.